Bienvenidos a este es su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos la segunda parte de la serie de Convergencias, donde exploraremos a organismos que han sido moldeados por la selección natural, de tal forma que el resultado final es similar al de otros organismos. Y en esta ocasión veremos la convergencia con los cocodrilos. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Los grupos que veremos a continuación están dispuestos en orden de parentesco, de los más a los menos emparentados con los cocodrilos. Recordando una máxima, nadie está imitando a nadie. Aquí, estos organismos evolucionaron formas similares porque el ambiente y su modo de vida así los empujaron vía selección natural. Los cocodrilos modernos se agrupan en un orden llamado crocodilia, que contiene tres linajes, el de los aligatores y caimanes, el de los gaviales y el de los cocodrilos verdaderos. Los cocodrilos existen desde el Cretácico Tardío. Aunque sus ancestros y formas primitivas no relacionadas directamente, se pueden rastrear hasta el Triácico Temprano y corresponden a un linaje muy diverso llamado Pseudo-Sukien, que evolucionó en tierra y cuya inmensa mayoría de formas eran de hábitos terrestres. Entre los parientes extintos y acuáticos de los cocodrilos, contamos con multitud de formas que erróneamente son llamadas también cocodrilos. Y digo erróneo porque sería como llamar ave a todos los dinosaurios. Es como decirle pajarito a un brontosaurio, o abecilla a un Triceratops, o un pollo a un Terex, aunque hay alguno que otro despistado que hace esto último. Entre estos Pseudo-Sukios hablaré solo de aquellos que poseían una vida acuática, como los parientes cercanos del linaje de los cocodrilos reales, con formas como Bernisartia o los miembros de la familia Goniofolilide, que eran muy similares a los cocodrilos modernos. Sin embargo, la clave para saber que no lo eran, al menos a simple vista, es ver sus osteodermos, pues estos parientes tenían osteodermos dorsales en solo dos filas, es decir, visceriales, lo cual es un rasgo primitivo, asociado a mantener una columna vertebral rígida. Mientras que los cocodrilos verdaderos, poseen al menos cuatro series de osteodermos dorsales que, además, se encuentran separados unos de otros. Alejándonos de la rama que dio origen a los cocodrilos verdaderos, tenemos al rarísimo Stomatozucus, el Crocopelícano del Cretácico de Egipto, un pariente más o menos distante de los cocodrilos verdaderos y cuyos parientes cercanos eran terrestres. Otros no cocodrilos, pero acuáticos, fueron los cocodrilos marinos, cuyo nombre verdadero es Talatosukia, un grupo que vivió del Jurásico Medio al Cretácico Temprano, y que fueron la forma mejor adaptada a la vida acuática de todo el linaje, pues salvo por Pelagosaurus y la familia Teleosauride, todos los miembros de la familia Metriorrhínquide habrían perdido por completo la armadura de osteodermos que caracteriza a este grupo. Estos Metriorrhínquidos desarrollaron miembros como remos, e incluso adaptaron sus colas cual si fueran peces, y se sospecha que algunas de estas formas pudieron haber sido vivíparas, dado que les resultaría imposible regresar a tierra para poner sus huevos. Y finalmente, dentro de la rama crocodiliana, tenemos a múltiples linajes que se volvieron dulceacuícolas de forma secundaria. Entre ellos, destacan varios miembros del linaje de los Tetizukia, un grupo de animales similares a los cocodrilos, pero que, como los goniofolídidos que vimos antes, poseían también dos filas de osteodermos dorsales. Aquí es donde encontramos formas como la familia Dirosauride, o la familia Folidosauride, donde a veces se incluye al famoso Sarcosuchus Imperator, el Tetizukio más grande de todos. Para no perdernos con tantos suquios, les pondré este cladograma, para que vean que realmente no son tan cercanos a los cocodrilos modernos, y que la capacidad de vivir en el agua fue adquirida de forma independiente, varias veces en el transcurso de la evolución de este grupo, como si este linaje estuviera propenso a vivir de forma semiacuática. Ahora, nos saldremos por completo del linaje de los Eudosuchios, para ir directo a otras formas convergentes con los cocodrilos, es decir, vertebrados acuáticos con cuatro patas, colas aplanadas, hocicos largos y ojos situados en la parte alta de la cabeza, de los cuales destacan los fitosaurios. Estos reptiles pertenecen al orden fitosauria, un grupo cuyas afinidades taxonómicas son inciertas, por lo modificados que están y lo poco que se conoce de su evolución temprana. Una de las hipótesis más prevalentes es que son parte de un grupo llamado crurotarsi, lo que implica que los fitosaurios evolucionaron antes de que el linaje de los cocodrilos se separara del linaje que contiene a los dinosaurios, pterosaurios y sus parientes, por lo que un fitosaurio es pariente en igual medida de un caimán que de un gorrión. La diferencia más notable que posee un fitosaurio frente a un cocodrilo es que sus fosas nasales no se encuentran en la punta del hocico, como en estos últimos, sino que se ubican cerca de los ojos, por lo que distinguir a un fitosaurio de un cocodrilo no es muy complicado. Este grupo de reptiles acuáticos vivió durante el Triásico, aunque se han reportado posibles fitosaurios en el Jurásico temprano y, como vimos en un video previo, recién se ha descubierto que también existieron formas marinas. Estos reptiles pertenecen al género Campsosaurus, que contiene actualmente ocho especies válidas que vivieron del Cretácico tardío al Leoceno, habiendo sobrevivido a la extinción de finales del Mesozoico. Estos reptiles de hábitos dulceacuícolas eran similares a los cocodrilos, pero tenían rasgos distintivos propios, como la ausencia de armadura en sus cuerpos y un hocico largo con una cabeza muy ancha en la base. Los Campsosaurios pertenecen a un grupo llamado Coristodera, aunque estos eran los únicos similares a cocodrilos, pues el resto de su grupo era más semejante a las lagartijas. Actualmente se sigue discutiendo la posición filogenética de estos saurios, aunque se sospecha que pueden representar a un linaje cercano a los arqueosaurios, es decir, el grupo compuesto por tortugas, cocodrilos y sus parientes, así como los dinosaurios y las aves, pero también se sospecha que pueden estar emparentados a los escuamata, es decir, a las lagartijas, serpientes y sus parientes. La verdad es que no sabemos dónde ubicar a estos misteriosos reptiles. Cetáceos primitivos ¡Sorpresa! Quizá esto no lo vieron venir, y es que cuando uno piensa en cetáceos, imagina cosas como ballenas o delfines, y si es un paleofriqui, pensará en durodones o vacilosaurios, o en el poderoso Livyatán. Pero la realidad es que los primeros cetáceos, con sus largas cabezas puntiagudas, ojos situados encima de la misma, miembros pequeños y largas colas, recuerdan bastante a los cocodrilos, al menos en forma y función, pues los paleontólogos piensan que también se movían ondulando el cuerpo de lado a lado, y que cazaban de una forma similar, acechando desde el agua a sus presas terrestres. Entre los cetáceos primitivos que se asemejan a los cocodrilos, tenemos a la familia Remingtonocetide, con géneros bien conocidos como Cuchicetus y Remingtonocetus, ambos de Leoceno Medio, de lo que hoy es Pakistán, y la Índia. Los Mesosaurios Volvamos a los reptiles, esta vez tenemos a un grupo llamado Mesosauria, que vivió durante el Pérmico Temprano, entre hace 299 y 270 millones de años. Estos fueron los primeros amniotas en volver a una vida semiacuática. Sus afinidades son inciertas, pero se sabe que son un grupo muy pero muy primitivo, que casi con toda seguridad es anterior al origen de los saurios o verdaderos reptiles. El grupo consta de los géneros Brasilosaurus, Stereosternum y el mejor conocido de todos, Mesosaurus. En este grupo, destaca la presencia de muchísimos dientes afilados y delgados, situados en un hocico largo y estrecho. Como los cocodrilos, los Mesosaurios poseían patas semipalmeadas y una cola larga y plana para propulsarse por el agua. Dejemos en paz a los amniotas y exploremos a los llamados anfibios, en busca de formas similares a los cocodrilos. Reptilomorfos El grupo conocido como reptilomorfa se compone de vertebrados que no eran reptiles, pero que tampoco eran anfibios en el sentido estricto. Este grupo es el que se considera como el progenitor de los amniotas, los vertebrados que incluyen a los reptiles junto con las aves y los ancestros de los mamíferos, los sinápsidos. Entre los reptilomorfos encontramos formas tanto completamente terrestres como acuáticas. Y dentro del grupo tenemos algunos que se asemejaban bastante a los cocodrilos como los croniosuquia, un grupo que existió desde el Pérmico Medio y hasta el Triásico Tardío, habiendo sobrevivido a la gran muerte de finales del Paleozoico. Si bien no todos los croniosuquios eran similares a cocodrilos, algunos sí que se les parecían bastante, con cuerpos largos y dotados de una cabeza aplanada y largas colas que les servían para propulsarse en el agua. Al igual que los crocodilomorfos que evolucionarían más tarde y que hemos visto en este video, los croniosuquios poseían una hilera de estrodermos pareados en el medio del dorso. Otros reptilomorfos con aspecto de cocodrilo fueron los embolómeri, un grupo que vivió del carbonífero al pérmico temprano. Al igual que con los croniosuquios, los embolómeros tenían tanto formas terrestres como formas acuáticas similares a los cocodrilos, de las que destacan géneros como Antracosaurus, Archeria y Eogiridus. Temnospondilos El grupo conocido como Temnospondili fue un grupo de anamniotas similares a anfibios modernos y que de hecho les dieron origen durante el pérmico tardío. Algunos miembros de este grupo poseen formas semejantes a los cocodrilos, aunque los que más destacan son dos grupos, la familia Arquegosauride y la superfamilia Edopoidea. Los Arquegosauridos vivieron durante el pérmico, entre hace 297 y 252 millones de años y aunque poseen formas poco semejantes a cocodrilos, también tienen entre sus filas géneros extremadamente similares como el gigantesco Prionosuccus, un enorme animal que llegaba a medir hasta 9 metros de largo, lo que lo convierte en el anfibio más grande que haya existido. Su apariencia era semejante a la combinación de un gavial y una salamandra, Prionosuccus era una crocomandra o era un saladrillo. Por otro lado, los Edopoideos vivieron del carbonífero tardío al pérmico tardío, entre hace 310 y 260 millones de años. A diferencia de otros grupos de esta lista, los Edopoideos solo tenían formas semiacuáticas, de las que destacan los géneros Kenoprosopus, Nigerpeton, Cocleosaurus y Edops. Y si queremos ser muy estrictos, en realidad todos los miembros de esta lista solo están replicando adaptaciones que ya tenían los primeros tetrápodos y tetrapodomorfos como Tictalic, Elpistostege, Acartostega, Ventastega, entre otros. Con la salvedad que todos los grupos de este video, con excepción de los Ternospondilos, tuvieron ancestros que eran terrestres, por lo que la adaptación a la vida en el agua fue dada de forma secundaria. Y es que, como la evolución de estos grupos nos ha demostrado una y otra vez, meterse al agua dulce para acechar presas terrestres, para comer peces, o bien, hacer un poco de ambas, es una excelente opción para llevar a cabo, siempre y cuando el lugar no esté ocupado ya con criaturas similares. Y bien, hasta aquí hemos llegado con estas convergencias evolutivas. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu pariolike, así como de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subiremos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los no cocodrilos en la Tierra.